Por fin, después de haber grabado el video de la Keystay, que se va a ganar Por fin el video, que lo disfruten Lockheed, y vamos a ver cuál ganó Y acuerden que ustedes hicieron una apuesta Las mejores www.motoflightpassion.com Ey Lockheedies ¿Cómo están, parceros? Por fin, el versus de estas tres mamacitas Ahí las tienen Para que sepan, todas están originales Todas están originales, no tienen ninguna modificación, nada Para que después no vayan a decir nada, listo Los tres pilotos, los tres que van a manejar la moto Los veo todos muy bien de peso, entonces pues todo es como El peso todo muy igual Entonces, ¿por qué no he hecho todavía el de trocha? ¿Por qué? Porque las motos tienen que tener Buenas llantas, los conductores también tienen que ver Mucho a la hora de hacer trocha, ¿sí me entienden? Entonces es más difícil hacer ese versus, pero Voy a tratar de hacerlo, entonces tenemos Suzuki DR650 Yamaha XT660 Y Honda XR650L Que hay una R Y en la 660 también hay otra R Ah no, es la X X que es Supermotar Bueno, en fin Entonces voy a hablar de la ficha técnica rápidamente Y le vamos a poner ahí imágenes de las motos Y vamos a ver cuál corre más Bueno, lo que es eso, usted sabe que aquí todo el mundo está enseñando Que solamente es velocidad final Y yo no estoy tanto de acuerdo con eso Pero bueno, eso es lo que les voy a dar hoy Pero entonces también les traigo unos datos Para que tengan en cuenta si se van a comprar Si tienen en cuenta las tres motos, listo Entonces empecemos por la llamada Aquí está 660 El precio Están 26 millones 700 Sin papeles Todos los pesos que estoy dando son sin papeles El de la Suzuki DR650 Están 24 millones 590 Y el de la Honda XR650 30 millones 990 ¿Por qué la diferencia? Porque esta es japonesa Y viene desde Japón en Huacal Solamente se le ponen las retrocedores Entonces es más fina Bueno El peso Con todo Con líquido Con todo La Yamaha XT Es 181 kilogramos La Suzuki DR Son 166 kilogramos Y la Honda XR650L Son 156.9 kilogramos O sea que Es muy liviana Es la más liviana de las tres Bueno, ahora sí Potencia Potencia Saluda al loquito ¡Ey! Las mejores Bueno, en potencia Yamaha XT En potencia Yamaha XT 660 37.32 Calos de fuerza De 6.000 revoluciones Por minuto En la DR Son 47 calos de fuerza De 7.800 Y en la Honda XR Son 43.5 A 6.000 revoluciones Por minuto O sea que Es la que menos tiene La que más tiene La XT Y la segunda La DR En torque Que casi que no lo encuentro Sobre todo En la DR Y en la XR En torque Es 58.4 Nm A 5.250 revoluciones Por minuto En la Yamaha En la DR Son 54 Nm A 4.600 revoluciones Por minuto Y en la XR Son 51 Nm A 5.000 revoluciones Por minuto O sea que Vuelve a ganar en torque Esta mamacita Listo Ahora Para que tengan en cuenta esto Bueno En la altura En la altura del asiento Para los que son muy pequeños Y preguntan Esta moto es muy alta Para mi si me sirve No importa No importa Uno aprende a manejar moto Así sea muy alta Eso no importa No piensen tanto en eso Pero bueno La altura De la Yamaha Que usted Son 865 Nm De la Suzuki DR Son 885 O sea que Es más bajita La que usted Después la DR Y la más alta Son 940 Nm Esta es la más alta Pero también Es la más liviana Ahora La altura al piso La altura al piso Desde el motor al piso Entonces En la Yamaha Son 210 Nm En la Suzuki Son 265 O sea más alta Pero la más alta Son La Honda 330 Nm Listo Que es lo que quiere Que es lo que quiere decir Esto lo Kimis Que la 660 Para off road Cagadita Más bien Ella A mi me parece Que es más bien Como Más enfocada A la calle Pero no me gusta Tanto pa trocha Como le di un comentario Por ahí La 660 Es la que más anda La Esta moto Es súper polivalente Es demasiado buena Ni pa Ni frío Ni caliente Ni gordo Ni flaco Es como estable Y esto es una cosa De locos Finísima Finísima Bueno entonces ahora sí A lo que vinimos A ponerlas Listo Lo Kimis A ver ¿Cuál la apuesta a ustedes? Xerie Japonesa XT Yamaha Mucho torque Pero muy pesada O la DR Una moto Muy polivalente Muy bueno Ey lo Kimis Por fin Por fin Vamos a poder hacer el video Y vaya a todas las que le tengo aquí Una Xerie Una XT Y 2D Y 3DR Vamos a poner en esta recta Está buena Entonces Ustedes apostaron en internet Ahí estuvieron diciendo Les quiero decir Cómo fueron los votos 351 personas Dijeron que ganaba La XT 108 la DR Y 171 La Xerie Entonces vamos a ver Cual gana Listo Se fue Bueno Lo Kimis Vamos para el segundo Va ganando la XT Muy relajada La DR Listo loquitos Van a correr en esta ocasión La DR La XT Y una Y la Xerie Listo La Xerie siempre arranca adelante Y va la Va la Xerie Así que dos señores XT Xerie Y DR Va a correr Xerie BR 2DR Y una Xerie Listo 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 Y una Xerie hey loquinis parce que hijo de madre vio tan brutal muchas gracias a los parceros de buena que pues a todos los que colaboraron sin ningún interés entonces que va así la quiste ganó en velocidad solamente en después la xr y después la de r pero bueno no es que estamos haciendo al versos de velocidad final pues y el que primero pasaran ganarán cuarto de milla pero realmente la quiste no es la mejor en trocha bueno espero que les haya encantado el vídeo digan ustedes con cuál se quedan espero la próxima ser el de off-road pero es algo más complicado pero vemos en la próxima los veo con estas con estas escenas de zoom las mejores cuando acompañado en calles oscuras donde la visión te siembra la duda aquí no aparece en fortuna sino condición con rima y cultura pura pero no hay motivos de alarmarme no existe un gladiador que a mí me desarme es mejor que no nos descarte que vamos tan deprisa que ya mucho no nos ven así que amarrame y si te quiere mátame y si te miro tápame yo vuelvo al ruedo de una vez yo siendo tú me pongo a analizar ya hay tanta competencia y que no se hacen esperar hoy en el ring llego hasta el fin con un paso tan vil que traigo un porvenir pero mi padre me decía que no avance que ya soy hombrecito y de ilusiones me descarte pero el guerrero nunca parte que tal si apenas empezamos manteniendo nuestro signo vital aunque muchos rompan las paredes del perímetro sabes que compito con cronometro me quedo que todo necesito me echa estar más beso de noche a vos besos sin ello no se yo sin se yo mantengo en el cuello lo que hago mi tiempo que que a punto es separa no quiero que nos depara si mira mi voz mi cara que ya vamos para grandes liga mi pana ahí es donde todo se impone la calle nunca olvida su nombre porque hay mucho perro y pelea el ruedo está caliente y lo espera ahí es donde todo se impone la calle nunca olvida su nombre porque hay mucho perro y pelea el ruedo está caliente y lo espera un poco de talento que yo pongo el resto yo lanzo un incesto como el baloncesto yo vine a apostar y a ganar en esto destacó el gusto disculpe si molesto baja del pedestal con sino vital cambio brutal lírica letal ataque mental fatal La mordida de este animal Tu corazón palpita, es fundamental Cierto, creo que eres el tan muerto Por eso yo te advierto, no hay agua en el desierto Atento en el momento, tiempo invierto Para ser experto en cada intento Y aquí me manifiesto Yo y mi compañero empezamos hoy de cero Pero este texto por supuesto luego lo supero Espero más en las grandes ligas Esos que dicen hacer de los novatos migas La mente y el alma me salgan de todo Trabajo y de apuranía, de basura Cuando la fema se queman, graban temas Buscando la forma, quieren ser estrellas Y yo no tengo problema, ni quiero ser el mejor aquí Solo al ser un buen en sí, poderme expresar Poder competir con el que me quiera aplastar Aceptar derrotas y con más fuerza luchar Pensar antes de rimar No escribir por escribir, tanta mierda va a pegar, no Allí es donde todo se impone La calle nunca olvida su nombre Porque hay mucho perro y pelea El rued está caliente y lo espera Allí es donde todo se impone La calle nunca olvida su nombre Porque hay mucho perro y pelea El rued está caliente y lo espera Si no vital Aquí estamos Aquí nos quedamos FLC Hay mucho perro en el rued Abilidad y versatilidad Prefiero en cantidad o prefiero en calidad Abilidad y versatilidad Prefiero en cantidad o prefiero en calidad ¡Suscríbete al canal!